hola amigos bienvenidos a al de tutoriales múltiples otra vez estamos aquí con un nuevo vídeo hoy les enseño cómo crear o hacer textos utilizando micrófono pues si estás cansado de la mecanografía o de teclear textos pues hay otra manera para poder dictar a través de micrófono bien amigos estamos en sistema de windows 8 bueno para reconocimiento de voz nos vamos a panel de control en este sistema lo encontramos si damos anti clic o botón derecho nos vamos a panel de control en esta parte nos sale por categorías y ahora para poder encontrar con iconos pequeños o grandes nos vamos a esta parte y nos vamos a los iconos grandes perfecto y ahora buscamos reconocimiento de voz aquí lo tenemos demos un clic y ahora nos vamos a esta parte iniciar reconocimiento de voz pues en esta parte también tenemos para poder configurar el tipo de micrófono que estamos utilizando pues en esta parte también lo encontramos así que demos clic en esta parte iniciar reconocimiento de voz y ahora en este cuadro nos pide el tipo de micrófono que utilizamos pues si estás utilizando un micrófono con auriculares pues lo dejas marcado tal como está en mi caso yo utilizo micrófono de escritorio así que lo voy a marcar perfecto doy siguiente siguiente bien en esta parte nos pide leer estas palabras que están en negritas para saber si está bien configurado pero dicta este equipo prefiere dictar que escribir y sobre todo lo prefiere al lápiz y el papel vemos que está parpadeando el color verde quiere decir que está bien configurado nuestro micrófono así que demos siguiente en esta parte me dice que el micrófono está listo para el uso con este equipo así que le doy siguiente en esta parte lo marco la primera parte habilitar la revisión documentos siguiente en esta parte lo dejamos así en modo de activación manual para saber más de este modo de activación puedes leer estos textos que está especificando bien perfecto lo doy siguiente 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 me parece iniciar tutorial pues el tutorial para poder para poder informarnos más sobre esta configuración de reconocimiento de voz pues yo lo voy a dar omitir tutorial bien en esta parte me aparece esta especie de botón bien lo minimizo esta ventana y ahora abrimos un documento de word o blog de notas cualquiera es igual en mi caso un documento de word hoja en blanco esta parte tenemos que todavía está desactivado una vez que oprima este botón pues se va a habilitar bueno sólo recomiendo que debemos estar muy cerca al micrófono para que se capte adecuadamente las palabras bueno lo vamos a activar para poder iniciar con el reconocimiento de voz doy clic en esta parte en este icono de micrófono bien he despertado un poco tarde coma con el tiempo justo para alistarme y salir punto anoche trabajé hasta tarde ultimando los detalles para la conferencia sobre él abrir comillas medio ambiente cerrar comillas que debo dictar hoy en el auditorio de la biblioteca municipal a un grupo de estudiantes de la universidad punto enciendo el auto y me pongo en camino punto bueno amigos entonces para poder desactivarlo simplemente damos un clic en este botón perfecto y ahora amigos para poder utilizar los otros signos de puntuación como por ejemplo para coma primero tenemos que activarlo coma punto punto y coma dos puntos abrir paréntesis cerrar paréntesis abrir corchete cerrar corchete abrir interrogación cerrar interrogación perfecto y ahora lo cerramos el reconocimiento de voz listo bueno amigos espero que les sirva este pequeño vídeo tutorial si les gustó dale un like manito arriba para ver más novedades te invito a que te suscribas a este canal y hasta pronto un saludo CC por Antarctica Films Argentina